Este video pues realmente no corresponde a la lista de videos que normalmente estoy haciendo durante estos días sino que es más como de carácter explicativo. Hace algunos días, ya para ser sincero como unos meses, he estado recibiendo noticias de algunas personas cercanas y no tan cercanas que les han invitado a participar de algunos actos así como extraños, algo particulares con relación a los ángeles. Son varias cosas que me han comentado que quieren invitar a los ángeles a su hogar, a que pasen y entonces tienen que abrir la puerta o tienen que abrir las ventanas, tienen que decirle a los ángeles que vengan, que pasen y en algunos otros se le ponen fruticas, tiene que haber unas fruticas durante algunos días o velas, velas blancas o velas de unos colores o también incluso colocarle rosas blancas normalmente y bueno, una cantidad de elementos que pues realmente son extraños a nuestra fe como cristianos, como creyentes. Este tipo de prácticas no son nuevas, realmente ya llevan difundiéndose a lo largo de bastante tiempo y voy a intentar como explicar así rápidamente de qué se trata, por qué han surgido, si eso tiene que ver con nuestra fe como católicos o más bien deberíamos tener cuidado con esto, vamos a ver, vamos a ver. Primero empecemos por el hecho de que se está hablando de los ángeles. Los ángeles efectivamente son seres que existen, que son los servidores del Señor son seres espirituales, incorpóreos, ponle mucho cuidado a esta palabra, incorpóreos es decir, que no son físicos, que no tienen materia, que yo no los puedo tocar no puedo ofrecerles nada físico porque no les interesa nada físico, pero bueno estos seres son reales y por lo tanto muchas veces nos parece que estos mensajes, estas prácticas son reales porque hablan de los ángeles y los ángeles son de Dios pero cuidado, cuidado con quienes son aquellos que te están ofreciendo estas prácticas es bueno que nosotros antes de realizar cualquier tipo de oración, práctica espiritual, cualquier cosa primero nos cercioremos de cuál es su fuente, de dónde viene y yo por qué la voy a practicar quién me la aconsejó, ah no es que me la aconsejó aquí mi vecinita bueno sí, o la señora allí del grupo, sí pero tú estás completamente convencido que esa oración o esa práctica realmente corresponde a tu fe como creyente en Cristo le has preguntado acaso a algún sacerdote si eso es sano o no bien, les quiero contar que ya desde hace ya bastantes décadas, desde el siglo pasado se ha venido gestando una corriente llamada New Age, en español Nueva Era ¿de qué se trata básicamente? la nueva era, para resumirlo y sin tanta vuelta es una melcocha de espiritualidades escoger como si estuviéramos en un supermercado de espiritualidades de todos lados entonces a mí me gusta esto del budismo, esto de que los mantras, que los chakras esto me gusta que las energías cósmicas y que me gusta lo de la paz interior y la hipnosis y yo no sé qué, y un montón de vainas normalmente son elementos traídos de las culturas orientales donde nosotros nos encontramos con un Dios impersonal cuidado con esto un Dios impersonal nosotros los cristianos tenemos la dicha, la alegría de tener un Dios que es personal yo puedo entrar a relacionarme con mi Dios porque Él me ha hablado, porque Él se encarnó porque Él tomó un cuerpo como el mío y me redimió y yo puedo tratar con Él y Él tiene sentimientos y Él también tiene voluntad es muy distinto estas experiencias religiosas orientales donde se nos presenta un Dios impersonal una cosa ahí etérea una energía que lo único que hace es crear, pues sí, vida igual que nuestro Dios, pero nuestro Dios sí tiene voluntad es decir, sí quiere ser eso estos dioses, estas concepciones divinas son energías que supuestamente borran vida porque sí, y punto y son corrientes astrales y bueno, un montón de cosas allí bastante extrañas sin ningún fundamento histórico muchas veces sino inventos discusiones extrañas por allí pues resulta que estas nuevas corrientes del New Age también han cogido elementos de Occidente de nuestra cultura occidental y de nuestra fe cristiana elementos tales como los ángeles entonces, ¿qué es lo que han hecho con los ángeles? pues adoptan esto que resulta ser como digamos, dentro de nuestra fe un elemento un tanto desconocido misterioso los ángeles en la Biblia poco se habla realmente aparecen casi unas unas 280 veces en la Biblia la palabra ángel pocas veces, para ser sincero y poco nos explican de su labor pero es lo suficiente creo que eso fue lo que Dios nos quiso compartir pero entonces, como son tan misteriosos como se nos habla que son seres poderosos entonces, estas corrientes del New Age han intentado coger este elemento de los ángeles y manipularlo a su acomodo si tú te das cuenta cuando escuchas estas conferencias acerca de los ángeles de estas astrólogas de estos médiums angelicales y todo estaba parafernal y absurda y falsa te das cuenta de el mayor de los agravios que se le pueden cometer a los ángeles le quitaron a Dios ahí está la cosa más espantosa que se le puede hacer a los ángeles los ángeles son seres poderosísimos creados por Dios para su servicio y para que la humanidad camine hacia Dios ellos están en función de Dios ellos aman a Dios y lo peor que le puede hacer la New Age es quitarle a Dios y es lo que han hecho no sé si te das cuenta y espero que ni siquiera vayas a ver ni siquiera te pongas a buscar esas estupides hablan de que los ángeles hay que llamarlos hay que traer estas buenas energías hay que pedirlas y se habla de los ángeles y de los ángeles y para arriba y para abajo y Dios queda en la nada no tiene es como si no tuvieran nada que ver con los ángeles son seres huérfanos básicamente en la New Age se presentan como energías poderosas que te van a traer paz y armonía a tu alma es un discurso en el fondo falso porque esos ángeles no te van a traer a Dios que es lo más importante por eso es que hemos de tener tanto cuidado con ello bien que nos dice la Biblia respecto de esto porque pues esta es nuestra fe y esto es lo que nosotros tenemos que atender y no tanto a lo que nos vayan diciendo hay todas estas personas que lo único que muchas veces quieren es sacarte platica de tu bolsillo que dice la Sagrada Escritura básicamente así para redondear por allí nos dice los salmos salmos 34 que aquel que teme al Señor aquel que teme al Señor a ese Dios le envía sus ángeles para que lo custodien para que lo cuiden que nos dice que nos dice en esto del New Age y toda esa cosa que tienes que abrir la puerta que tienes que colocarle florecitas que tienes que decirle bienvenido eso no lo dice la Sagrada Escritura eso no lo dice ningún ritual de nuestra fe cristiana traer a un ángel una energía o yo que sé que lo que están y cuidado porque a veces podemos estar invocando presencias oscuras a nuestro hogar haciendo este tipo de actos cuidado mucho cuidado porque tú no conoces bien el mundo espiritual ni siquiera yo ni el Papa ni muchos nadie conoce ese mundo espiritual que es tan grande y puede llegar a ser muy peligroso ponernos a tratar con eso que nos dice la Sagrada Escritura teme al Señor que otra cosa nos dice por allí en el Salmo 91 que el Señor le da la orden a sus ángeles de que te guarden en tus caminos para que tu pie no tropiece en la piedra pero tú tienes que pedírselo y ser justo dos elementos justicia justicia una vida justa y pedírselo al Señor aquí no te está hablando de que te tienes que purificar de que tienes que equilibrar tus chakras de que tienes que abrir la puerta a los ángeles para que entre en ningún momento dice eso y por otra parte por otra parte mis queridos hermanos nos damos cuenta a lo largo de casi toda la Sagrada Escritura que los ángeles llegan a nuestra vida porque Dios lo quiere porque nos va a dar un mensaje porque nos va a acompañar como en el caso de Tobí y Tobías perdón que nos va a dar un mensaje como en el caso de María que nos va a cuidar que en fin son obras de Dios para con nosotros no es que nosotros atraemos a los ángeles como si ellos fueran unas energías que necesitan de nosotros para poder llegar ¿no? yo tengo que hacer un ritual para que ellos lleguen no cuidado mucho cuidado los ángeles llegan a nuestra vida porque ellos que son servidores de Dios son enviados por él de hecho ese es un hombre ángelos mensajeros son enviados de Dios no tienes que hacer tanta parafernalia para que vengan a tu vida siguiente dice que aquellos pequeños humildes del Señor son cuidados por él por sus ángeles esos ángeles que están en la presencia de Dios que están viendo su rostro día y noche nos habla en el evangelio de San Mateo que esos pequeños los humildes Dios los cuida a través de sus ángeles entonces otra característica la humildad la pequeñez vuélvete pequeño eso te pide el Señor no rituales raros ¿ves? esto es lo que en la Sagrada Escritura nosotros nos podemos encontrar no cosas extrañas de hecho por último quisiera decirte lo siguiente San Pablo en la carta a Timoteo capítulo 1 versículo 4 nos va a decir le va a decir a Timoteo mira no te metas en cuentos raros cuentos chinos por allá extraños ¿si? de ángeles y cuestiones espirituales no te metas en esas discusiones yo creo que este mensaje también va para nosotros con los ángeles hemos de saber que son seres espirituales muy fuertes servidores de Dios que están a nuestro servicio también Dios los creó para que nos sirvieran y Dios también los proveerá en la medida de nuestra necesidad y hemos de saber que ellos nos cuidan ya basta creo que eso fue lo que Dios nos quiso decir en su Sagrada Escritura y no quiso darle más largas al tema para que no nos llenáramos la cabeza de bobadas y San Pablo nos está confirmando mira no te metas en esos cuentos extraños de ángeles no te pongas a comprar libros por allá extraños que te cuentan hay un montón de fábulas y cosas así extrañas tú quédate con lo que Dios te ha querido dar en la Sagrada Escritura punto el asunto de lo espiritual como te digo es bastante grande y hemos de tener cuidado te lo digo por mi pequeña experiencia que ya ha sido lo bastante para darme cuenta que es un mundo peligroso muy peligroso hemos de ser cuidadosos porque lo espiritual a veces se nos puede volver a convertir se nos puede convertir en un fetiche de querer buscar cosas extrañas cuando lo único que tenemos que buscar es a Dios encontrar nuestro corazón con el suyo que se hagan uno en Cristo bien espero que ojalá este mensaje les pueda llegar a muchas personas que tienen bastante confusión respecto de cómo deben tratar a los ángeles cuáles son los requisitos acuérdate justicia humildad pedirlo temor de Dios básicamente es eso no tienes que hacer tanta parafernal y tanta cosa para que lleguen los ángeles de Dios a tu vida y te cuiden que el Señor te bendiga y te cuide y te guarde que tengas un excelente día